¡Suscríbete al canal! 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 personal, me siento entusiasmado, emocionado de tener a estos dos personajes que van que vuelan para ser los mejores en el estado de Oaxaca, en diferentes modalidades de lo que es el triatlón así es que nos van a platicar rápidamente pero igualmente Pablo, por favor saludarlos y agradecerles porque estén aquí en el programa de MM Deportes y felicitarlos por lo que hicieron hace poco más de dos semanas ahí en Veracruz, platíquenos un poco de eso como ya dijeron fuimos al triatlón de Veracruz, nos fue muy bien, pusimos en alto el nombre de Oaxaca, también para comentar que pues éramos el único relevo que representó a Oaxaca entonces pues fue un orgullo y pues la verdad son experiencias inolvidables estoy muy agradecida con mi relevo, con Andrés y con Yacir porque los tres dimos lo mejor de nosotros para poder traer el segundo lugar por relevos mixtos ese fue en Veracruz, pero el primer lugar lo ganaron en Huatulco, ¿verdad? sí, el primer lugar lo ganamos en Huatulco ahí pues igual competimos, ahí sí había más gente de Oaxaca, pero también había de otros estados y pues ahí fue donde obtuvimos el primer lugar igual fueron los mismos relevos, sí, fuimos el mismo Yonadé, Andrés hizo el ciclismo y Yacir el atletismo, Yacir que lamentablemente no pudo venir, pero lo tenemos en nuestro corazón es correcto, tienes toda la razón ahí y a ver que nos cuente también aquí Andrés ¿cuál fue tu experiencia en estos dos eventos? que en uno fue el primero y en otro fue segundo lugar pues bueno, en la de Huatulco fue una experiencia inolvidable ya que fue una competencia que llovió todo el tiempo hubo una posibilidad de que se cancelara el evento pero este... Estuvo, y ustedes no puede ser posible tanto estar en entrenamientos como para que hoy llueva y se cancelen, ¿no? Sí, llovió y pues fue una lluvia que de un modo nos favoreció ya que hacía mucho calor y en la bici pues a mí me favoreció ya que pues ibas fresco en la bici Claro, rindes más Exacto, y eran puras subidas entonces di todo lo que pude y en este de Veracruz fue plano y fue un calor tremendo pero pues dimos todo lo que pudimos Ay, qué padre qué padre experiencia le daba felicidades chicos aquí estábamos viendo imágenes de lo que fue ese evento mira, ahí estamos viendo con medalla y todo lo que da que por cierto también nos trajo la medalla y en unos momentos pues la vamos a mostrar a todo nuestro público ahí estamos viendo ¿él es Yacir? Él es Andrés No, lo que pasa es que hace un momento pasó Yacir me parece mira, ahí está la medalla mira, qué padre por cierto, estoy viendo Andrés el color de tus piernas todos los ciclistas tienen la marca del sol ¿no? ¿por qué bronceas? te iba yo a decir oye, está padre tu mayón que tiene un color y otro pero no, mira, ¿ya viste? ahorita lo vamos a mostrar a ver si se puede ver ahorita va a ser mostración de pierna por favor mira, ahí estamos viendo las imágenes ¿eso dónde fue? platíquenos ahí es la parte del desmonte de la bici que el triatlón de Veracruz es el más grande de Latinoamérica y de México entonces es una transición de 400 metros de largo entonces yo bueno Yacir y yo tuvimos que correr esa distancia para darle la estafeta a nuestro otro compañero entonces ahí era donde estaba bajando la bici ¡qué increíble! pues bueno ¿qué les parece? si ahorita seguimos comentándonos mientras tanto vamos a mandar un correo venga, que así sea entonces esperemos un segundito no se me vayas sí, caray ¡vámonos! o sea, ¿se van o no se van? sí en serio qué pena qué pena se nos va el tiempo rapidísimo no, no, pues muchísimas cosas que platicar de verdad muchísimas gracias por haber estado en este gran programa de MBM Deportes gracias Fer gracias amigo Osorio por haber estado y saludeme también a tu compañero muchas felicidades éxito muchas felicidades chicos ¡vámonos a nuestro primer corte! y después del corte continuamos con más de MBM Deportes ¡acompáñenos! Santiago San Román jugador de Alebrijes te invitamos a que nos sigas por MBM Deportes ¡háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá Gracias.